Muy bien, pues bienvenidos el día de hoy, vamos a estar hablando de algunas noticias, la verdad es que bastante interesantes hoy por parte del equipo de Cruz Azul. Se habla todo este tema sobre un posible nuevo refuerzo celeste, se habla de Marco Fabián, quien detalla cómo van las pláticas hoy con el equipo de Cruz Azul. Y es que el mercado de transferencias todavía no ha cerrado, al menos en la Liga MX, y se habla mucho la oportunidad de poder intentar buscar algún fichaje más en el club. Se habla de este tema de Marco Fabián y se habla mucho sobre si realmente podría llegar a ser ese refuerzo que tanto se necesita o se busca, al menos en el equipo hoy de Cruz Azul. Y es que Fabián de la Mora actualmente se encuentra sin equipo, tiene 34 años y todavía en búsqueda de algunas otras oportunidades dentro del fútbol mexicano. Una de ellas es con el equipo de la máquina. No obstante, él ha hablado y ha comentado que las situaciones en la máquina se han estancado. Y ve, la verdad es que no tan probable regresar. Él dice lo siguiente, ahora que se dio la oportunidad de al menos conversar y hubieron algunos acercamientos de mi parte, digo que no se ha dado del todo por completo. Sí está complicado en muchos campos. Hay gente metida que es difícil, pero mantenemos la situación como está y por el momento no ha habido novedades. Así que hay pláticas, la verdad es que sí es una situación donde hay pláticas, pero también no han progresado de la manera en la que tal vez le gustaría a Marco Fabián de la Mora. Y bueno, el tema ahí ha sido un tanto complicado. Muchas gracias por estar aquí. Ya les invitamos que si es la primera vez que se encuentran aquí en el canal, pues obviamente no se olviden de dejar su like, que no se olviden de suscribirse, comentar, compartir. Que la verdad para nosotros es súper importante y nos ayudarían a llegar a muchas más personas. También déjenos aquí abajo en la descripción del video. Aquí dejamos el link de Camisetas Fútbol, por si todavía no se arman de su nueva playerita de Cruz Azul. Para que vayan a la descripción del video, entren al link y utilicen al finalizar la compra mi código FUTBOLMX. Para que se lleven 10% adicional al finalizar su compra y aparte pues se puedan llevar un interesante envío gratis a su casa. Entonces la verdad es que vale mucho la pena, es una opción tremendísima esta la que se viene para el club y esperemos que de verdad se puedan ir por su playera. Bueno, todo está aquí en la descripción del video. Vamos a continuar porque por ahí se mueve muchísimo todavía el tema de esta posibilidad de hacer algunos recambios interesantes hoy por parte del club. Y es que se mueve muchísimo hoy el tema, así como lo escuchan, se mueve muchísimo el tema de poder encontrar un delantero. Ha habido algunas situaciones, ha habido algunos recambios, ha habido temas por ahí bastante importantes. Y la verdad es que hasta el momento ilusiona, ilusiona de alguna u otra manera esta situación. Así que vamos a ver ahí cómo se vea este tema, vamos a ver cómo se viene esta cuestión por parte del club. Así que ustedes pues también dejen en la parte de los comentarios sobre si les gustaría ver a Marco Fabiano, probablemente no. Ahora, está mucho el tema también de un delantero, pues se habla mucho el tema de Rafael Santos Borré. Pues no sería la única opción que tendría la máquina, sino también Alfredo Morales. Entonces, ambos dos futbolistas que la verdad podrían tener un gran impacto en el terreno de juego, podrían tener un gran impacto en la delantera. Y esperemos ahí se pueda llegar a cerrar esta situación. Entonces, vamos a ver cómo se da el tema, la cuestión al menos en el equipo, y ya veremos cómo se mueve esta situación que creo que va a ser importante. Entonces, ojito, ojito con el tema, ojito con esta cuestión, y pues ojalá podamos seguir trabajando en esta parte para el equipo. Así que muchísimas gracias, la verdad el día de hoy por favor es su atención. Obviamente también no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Que bueno, para nosotros es súper importante y nos ayudarían a llegar a muchas más personas. Así que, esa es un poquito de la información la que se viene hoy por parte del club, y ya veremos pues cómo se va la situación. Entonces, ojito con el tema, y ya veremos qué tal, cómo se da esta situación. Entonces, vamos a ver qué tal, cómo se mueve el tema, y nos vemos de igual manera en la próxima emisión. Así que cuídense muchísimo, que estén de lo mejor, y hasta la próxima. Chao, chao.